Matthew Perry evitó que Chandler le fuera infiel a Mónica en Friends. Chandler y Mónica conforman una de las parejas más queridas de Friends. Pero su romance estuvo a punto de tomar un giro inesperado. Lisa Cass, la actriz que Cass interpretó a la otra mujer, revela una historia no contada sobre este dulce romance de la TV. La escena era en la que Chandler y Mónica estaban discutiendo en Las Vegas acerca de que Mónica almorzaba con Richard, le dijo la actriz a TMC. Y explicó que en el guión original Chandler se llevaba bien con la trabajadora del hotel que ella interpretaba después de una gran pelea con Mónica. Terminamos hablando, riendo y conectándonos, y Chandler termina engañando a Mónica con mi personaje. Pero Matthew no quería que la relación de Chandler y Mónica tomara ese camino, y defendió la relación a tal punto que terminó convenciendo a los escritores de eliminar la trama. Lo habíamos ensayado y todo, y luego, el día antes de filmar frente a una audiencia en vivo, me dijeron que él fue a ver a los escritores y les dijo que la audiencia nunca lo perdonaría por engañar a Mónica. Probablemente tenía razón. El episodio finalmente mostró a la pareja reconciliándose, una decisión que definió el curso de la serie. Esta inesperada versión de lo que pudo ser Friends llega poco después de la trágica muerte de Terry. El 28 de octubre, el representante de Matthew y una fuente policial confirmaron su fallecimiento. Él murió a los 54 años aparentemente ahogado en su casa de Los Ángeles.